y demás presentes en este auditorio. Hace poco más de un año comenzamos un proyecto que probablemente a voz de muchos se veía como algo difícil y se veía como una meta que tenía y contaba mucho valor para poder realizarse. Se veía como un proyecto más que el colegio supuestamente debía hacer sin nuestra intervención. Sin embargo, hubo un grupo de estudiantes que a pesar de todos los impedimentos, a pesar de todos los posibles errores, de todo el tiempo que se le tenía que dedicar a ese proyecto, querían sacar adelante lo que para entonces conocíamos comúnmente como un modelo de la...